Es muy preocupante que en una situación de crisis como la que estamos ahora, que estamos intentando salir del tema de la pandemia, que tenemos, como acabas de decir al principio, una inflación tremenda, el precio de la luz, etc., cuando en un momento en el que creo que todos los partidos deberían estar arribando el hombro, este Gobierno no solamente no cuenta con los principales partidos de la oposición, sino que además dentro de sí mismo está dividido. Y a mí personalmente, como ciudadano, me preocupa porque creo que no es la mejor manera de salir de una crisis. Tendríamos que estar todos a una. Además, se tendría que cuidar un poco más la estética, ser capaz de controlarse uno según qué pulsos para no hacer declaraciones de este tipo, o sea, evidenciar una discrepancia tan grande dentro del Gobierno. A eso me preocupa. Y luego, por otra parte, me preocupa que si alguien quiere dar una... O sea, quiero decir, el ministro, escriba en lo que acaba de decir ahora, ha dicho que a él le parece interesante que haya un cambio de mentalidad y que la gente, si quiere, pueda jubilarse a los 75. Yo entiendo en sus declaraciones que hay una voluntariedad, no una obligación. Sin embargo... Bueno, si esa obligación va acompañada de un incentivo o una penalización, deja de ser tan voluntario. Lo digo porque, por ejemplo, y me estoy acordando ahora de aquellas declaraciones que hizo el profesor, o sea, uno de los científicos del CSIF que estaba con el tema de la vacuna, que decía que él estaba yendo allí gratis a trabajar porque no podía seguir trabajando, porque se le obligaba por ley a jubilarse. Entonces digo, bueno, si hay algunas personas que voluntariamente les quieren seguir aportando, oye, y eso es bueno para nuestra situación económica... Un segundo, perdón. Quiero decir alguna cosilla más. Entonces, pues me parece...